Calafate Magazine TV La única franquicia de esta marca en toda la Patagonia Austral Aquí en el Calafate, calle Buenos Aires 109, local 1 Arredo nos va a presentar ahora la siguiente nota Y en este caso tiene que ver con lo que fue este domingo Los festejos por el Día del Niño Cotecal 2013, para que te conozcan todos Llámanos al 491-011 O envía tu email a guia2013.com.ar Guía comercial y profesional Cotecal 2013 Estés donde estés, siempre comunicado Como ya es costumbre para esta fecha La Municipalidad del Calafate organizó un espectacular festejo Para los más chiquitos en su día Para lo que contó con el apoyo de supermercados La Anónima Y otros comercios Desde las 14 horas, miles de niños se hicieron presentes En el gimnasio municipal Pincharratas Donde Piñoncito fue el encargado de animar la jornada Que tuvo muchas sorpresas Chicos y grandes se animaron a subir al escenario Y compartir distintos juegos Donde se entregaron 16 bicicletas Y más de 50 juguetes de primer nivel como premio Desde la Municipalidad Se contó que en los días previos Se juntaron alrededor de 5.000 juguetes Gracias a los comercios y empresas que colaboraron Estos juguetes comenzaron a ser distribuidos previamente En distintas instituciones Y finalmente se entregaron en el Pincharratas Para que cada uno de los chicos que ingresaron No se fueran con las manos vacías Los chicos también pudieron compartir Unas ricas facturas con gaseosa O chocolate caliente Mientras aprovecharon para sacarse fotos Con algunos de sus personajes favoritos de la tele Como Fiona y Shrek O el pingüino Pablo de los Backyardigans Por supuesto las maestras jardineras No podían estar ausentes Estas participaron Realizando una obra de teatro De cuentos de hadas Que disfrutaron los chicos y los papás Párrafo aparte merece la carpa blanca Que fue montada en el predio del gimnasio Allí distintas instituciones Instalaron juegos al mejor estilo de una kermés Los chicos disfrutaron tirando latas Embocando anillas Y hasta jugando al ping pong O al fútbol Pero la historia no terminó acá Porque hubo otras instituciones Como la Saina La Eloica O el flamante local de McDaniels Que también prepararon actividades Para los más chicos Además Aprovechamos a invitarlos El próximo feriado Lunes 20 de agosto A disfrutar con la actividad Que prepara Cotecal En el gimnasio de la Escuela Especial Número 5 Me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe pará Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Pepe toma Y él salta, salta Pepe pará Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Casino Club presenta un show lleno de melodías románticas Los Siracundos El sábado 18 a las 23 horas en Casino Club El Calafate Avenida Libertador 1061 Los Siracundos en Casino Club Tu escenario de emociones